Hola, me llamo Rambala y vivo en Virginia, en los Estados Unidos de América. Me levanto a las cinco y media en la mañana todos los días. Después, lavarme los dientes y empiezo a trabajar en la cocina. Descargo a la ojilas y preparo café para mi esposa. Bebo café con mi esposa en la mañana todos los días. Estudio español a las siete en la mañana y preparo la tarea. A veces es difícil de estudiar porque tengo más mucho trabajo. Quiero aprender español porque me gusta hablar con gente de América del Sur que quieren alquilar o comprar una casa. Yo soy una gente de bienes raíces con Kelly Williams Realty en Chantilly. Allí de mis clientes encuentran, comprar o rentar una casa o vender su casa en Virginia y Maryland. A mí me encanta mi trabajar. Me gusta hablar en el teléfono durante el día. Manejo mucho ver las casas. No me gusta la comida que es dulce. Tampoco quiero comer carne. Me gusta correr los días pero no el tiempo para ejercicio porque del trabajo. Se está haciendo tarde para mí y voy a hablar más tarde. Adiós. Hasta luego.